Ya tenemos nuevas cosas filtradas y muy interesantes sobre MK Mobile, tales como los próximos desafíos, y la fecha confirmada de la siguiente torre, que va a venir muy pronto al juego, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, para que puedas saber de todas estas cosas, pero antes de empezar, los invito a que dejen su maravilloso me gusta, y que se suscriban a mi canal, ya que eso me ayuda mucho, y sin más nada que decir, comencemos con el video juas juas. Primero que nada, veamos los próximos desafíos que estarán llegando al juego en los próximos días juas juas. Una vez que haya acabado el desafío de Sony a Blade clásica, estará llegando el desafío de Quíntaro Guerrero Shokan, un personaje malo la verdad, y que solo les recomiendo hacer para conseguir más almas, los requisitos para la dificultad normal son los siguientes, en la primera torre, solo personajes de bronce, en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce, en la tercera torre, solo personajes de plata, en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes de artes marciales, en la quinta torre, tu equipo debe contar con sub cero, puede ser con cualquier sub cero del juego, los requisitos para la dificultad difícil son los mismos que la dificultad normal. Los requisitos para la dificultad antigua son los siguientes, en la primera torre, solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre, tu equipo debe de estar formado por personajes sub cero soyas, en la tercera torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales, en la cuarta torre, lo mismo, solo personajes de operaciones especiales, y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes sub cero soyas, ahora, pasemos a ver el siguiente desafío que estará llegando después del desafío de Quíntaro Guerrero Shokan. Cuando haya terminado el desafío de Quíntaro Guerrero Shokan, estará llegando el desafío más temido por el papito Liu Kang, así es, estará llegando el desafío del viejo sabroso, o sea, Shang Tsung clásico. Un desafío y personaje muy bueno, y que recomiendo muchísimo que lo hagan ya que no suele venir tan seguido, los requisitos para la dificultad normal son los siguientes, en la primera torre, solo personajes de bronce, en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce, en la tercera torre, solo personajes de plata, en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de artes marciales, en la quinta torre, tu equipo debe contar con Johnny Cake, de igual manera puede ser con cualquier Johnny Cake del juego, los requisitos para la dificultad difícil son los mismos que la dificultad normal. Y los requisitos para la dificultad antigua son los siguientes, en la primera torre, solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre, tu equipo debe de estar formado por personajes Johnny Cake o Raidens, en la tercera torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales, en la cuarta torre, lo mismo XD, solo personajes de operaciones especiales, y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes Johnny Cake o Raidens, MK Mobile está sacando más seguido desafíos de los personajes clásicos y eso es muy bueno, y además, el día 22 de mayo estará empezando el pase de combate de Shang Tsung clásico, así que si yo fuera ustedes, ya estaría haciendo este desafío cuando venga XD. Finalmente tenemos una fecha confirmada para la torre del loto blanco normal y fatal, una de las torres que ya estaba confirmada que estaría llegando al juego, pero que hasta el día de hoy no sabíamos cuando iba a llegar a MK Mobile, la fecha en la que estará empezando la torre del loto blanco normal será el día 22 de mayo, y estaría finalizando el día 23 de julio, en total tendremos unos 61 días para poder darle todas las vueltas posibles a esta torre normal, y la fecha en la que estará empezando la torre del loto blanco fatal será el día 24 de mayo, y estaría finalizando el día 1 de julio, en total estaremos teniendo 38 días para poder darle todas las vueltas posibles a esta torre fatal, ya habiendo dicho las fechas de estas torres, veamos las nuevas recompensas que tendrán estas dos torres, porque si, sus recompensas fueron modificadas. Para la torre del loto blanco normal tendremos a Erron Black Día de los Muertos, Shang Tsung MK11, Fujin MK11, y Liu Kang MK11, cada una de estas recompensas tiene un 7.5% de probabilidad de que te puedan salir, y el diamante aleatorio tiene un 70% de probabilidad de que te pueda salir, y además nos estarán dando 10 cristales de dragón. Por otra parte, las nuevas recompensas de la torre del loto blanco fatal son, Scarlet Fría, Sony Able y Película Clásica, Nightwolf Círculo de Sombras, el Joker As de Bandidos, y Shang Tsung MK11, y las probabilidades de estas recompensas son un 22.5% de probabilidad para Scarlet Fría, Sony Able y Película Clásica, Nightwolf Círculo de Sombras, y el Joker As de Bandidos, y un 10% de probabilidad para Shang Tsung MK11, aparte de esto, nos estarán dando una carta épica de la torre del loto blanco y 20 cristales de dragón. Las batallas de estas torres no han sido modificadas, así que siguen exactamente igual cuando hicieron su primera aparición, en la batalla 200 de la torre del loto blanco normal nos estaremos enfrentando a Raiden MK11, Liu Kang MK11 y Sub0 MK11, y como modificador principal tenemos resiliencia, este modificador hace que los perjuicios que le apliquemos a los enemigos duren menos, y en la batalla 200 de la fatal nos estaremos enfrentando a Nightwolf MK11, Liu Kang MK11 y Fujin MK11, esta batalla no les causará tantos problemas, pero lo que si les estará molestando será el modificador de vampiros, que hace que con cada golpe que nos dé el enemigo, se estará curando depende del daño que nos haga, así que tengan cuidado con eso panitas. Nuestro pegelagarto favorito estará haciendo su regreso a MK Mobile, este evento estará empezando el día 24 de mayo, y estaría terminando el día 31 de mayo, como siempre estaremos teniendo una semana para poder conseguir una fusión de este personaje, a continuación les estare mostrando una imagen de los ojos requeridos, que estarán necesitando depende de la fusión que lo vayan a tener, simplemente pausen el video para que puedan apreciar mejor la imagen mis panitas. En este mes de mayo, tendría que estar saliendo el nuevo Fujinon Slaug, que ya debería de salir muy pronto en algunos de estos días de mayo, y como ya es tradición, estará saliendo para poder comprarlo mediante su pack por dinero real en la tienda, y también estará saliendo en la cripta para poder comprarlo totalmente gratis, así que lo más probable es que lo consiga para hacerle una review a este personaje. Y para finalizar, ya tenemos una fecha confirmada para la próxima actualización 5.4 o 6.0 de MK Mobile, la fecha en la que estaría llegando esta actualización sería el día 17 de julio, quiero recalcar que quizás esta fecha pueda estar sujeta a cambios, o en otras palabras, puede que esta fecha sea cambiada o modificada, lo malo, es que hasta el momento no se sabe que cosas tendrá esta actualización, pero ya veremos cuando se filtre algo al respecto juas juas. Espero que les haya gustado este vídeo mis panitas, y si fue así, me encantaría que dejarás tu me gusta y que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, para que siempre seas el primero o primera en ver mis futuros vídeos, si desean se pueden unir al grupo de telegram del canal, ahí es donde subo toda la información respecto al juego mucho más temprano, y también puedes hablar con otras personas sobre MK Mobile y entre otras cosas más, el link se los estaré dejando abajo en la descripción para que se unan, que la verdad se los recomiendo muchísimo, también si desean pueden seguirme en mis redes sociales, que también se los estaré dejando en la descripción, y si desean apoyarme un poco más mis panitas, se pueden volver panita de corazón, y así, podrán tener ventajas exclusivas, al fin ya se va a ir la asquerosa torre del dragón negro xd, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos los quiero mucho.